Nace en la ciudad de Madrid, España el 6 de septiembre de 1958. Inicia su participación como actor en la película por un puñado de dólares y tras ésta, filma otras películas en su España natal. Posteriormente es contratado en México para actuar junto a Juliancito Bravo en la película La Gran Aventura, y con el gran éxito tal película haciendo que fuera México donde tuvo su mayor etapa de fama. Tras participar como invitado en el año 1994 en la serie española Los Ladrones van a la oficina se retira completamente del medio artístico. Desde entonces ejerce su profesión de abogado.